¡Hola, chicos! Bueno, ahora van a ver uno de nuestros episodios favoritos de Violeta. Sí, a mí me encanta porque es en un club de karaoke y estamos compitiendo chicos contra chicas y, por supuesto, yo quiero ganar, ¿no? Sí, como siempre que querés ganar vos. Igual nos divertimos muchísimo grabando esa escena. Estábamos todos juntos arriba del escenario haciendo lo que más nos gusta.